Buenas, soy Canecro. Este vídeo es uno de muchos que voy a subir a partir de ahora, con gameplay comentándolos, así como guías para ayudaros a mejorar día a día. Y esto es el especial de 10.000 suscriptores, sí señor. Y esto es el especial de 20.000 suscriptores. Digo, me apetece un like 2.0, que como no me lo ha pedido nadie. Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro y hoy os traigo un vídeo con bastantes novedades referentes a lo que está por llegar en el 2013. Hoy estamos con el especial de 100.000 suscriptores, te quiero dar las gracias a ti, esa persona que me sigue día a día. Aquí estamos, ya estamos todos. Y lo primero es daros el feliz año a todos vosotros. Estamos en South Park, episodio 6, creo. Estamos en el especial 400.000 suscriptores. La tarjeta gráfica es una envidia, 780T, era de las más potentes y no la que más. Bueno, estaba siempre la titán por ahí, pero vamos, eso es para otro tipo de cosas, no para lo que yo hago. Vamos a jugar una partidita, la primera de... del año, por lo menos para el canal, antes de jugar una que otra. ¡Pollas, vete a la mierda, loco! Hijo de la gran puta, loco, vete a tomar por el culo. Dejaste la cara, ¿sabes? ¿Me hace gracia? Porque parece que está ahí. Primero de todo, felicitaros el año, con un día de retraso, porque ayer no hubo vídeo ni nada. ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Loco! ¡Loco! ¡Pero qué me estás contando! ¿Qué me estás contando, Mewtwo City? Voy a hacer un regalito, a ver. 150, vete a tomar por culo. Empezamos el año en la finca de McMailan. Y bueno, pues, feliz año a todos. Por supuesto, somos... ¿Cómo cojones queréis que me pase vuestra mierda de juego? ¡Si no hay cojones, coño! ¡Vamos, hombre! ¡Por favor! ¡No me jodas, gente! ¡Por Dios! ¿Qué mierda es esta de juego, coño? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué está haciendo? Me entran los siete males, ¿eh? Let's go, keepin' away. Tin' in' and you, tin' in' and you, tin' in' you, tin' in' you, say. Let's go, keepin' away. Keepin' in' and you, keepin' in' you, you, keepin' in' you, say. Tranquilito, titán. Joder, loco, pero es que... No, no, no entiendo. Tira para allá, loco. Bueno, me estoy calentando y esto es una mierda. Es que no entiendo. ¿A dónde me tengo que ir? ¿A mi casa? O sea, ¿me tengo que poner aquí o qué? Que no lo entiendo. Vete a tomar por culo, loco. Venga, tirad. ¡Operamos a... ¡Sal, sal, sal! La cam, la cam, la cam. ¡Se va a caer! ¿Sale o qué? No tiene que... Espera un momento, la cam. Espera un momento. Un gran pelo, mané, que nos toma ¡Ay! ¡Ay! ¿Sabes? El pinto, pinto, colorito Me va a llevar el porche este de aquí Quieto ahí, ni te bajes Sí, por supuesto Vamos, bájate ¡Vamos, mongolín! Bájate ahora Voy, 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 voy Voy, 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 voy ¡Hijo de puta! ¡Hostia, cofre lleno! ¿En serio? Sergio Molina, el terror de las minas y de las sopas ¡Joder! Las putas anchoas de mierda, loco Dime Voy, 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 voy Es que tengo eso lleno Un cochecito y te vas a tomar por culo Que esto no es un camping Es que tengo todo esto lleno, tú Que no puedo... Pero cierra Eh, baneado tú Ah, no, baneado no Que me has dado 50 pavos Eh, no te baneo, no No Vale, muchas gracias por tu bendición Que va a dar 50 pavos Jeroz Lutti Muchas gracias, machote Te iba a banear, pero... Pero ya no El dinero manda, chicos Hola, Cnecro Soy Salacial El hermano de Celesial Tengo un Zapdos De 6 Ipsa Aunque no está en el juego Te aseguro que es cierto Además es Cine Morado El primero en ese color Estoy en avión Camino a Venezuela Si lo quieres Pasa Code Lo tengo calentito A ver qué Mejor momentos de negro 2018 Vale, se supone que esto es A ver si... Uno de... 45.000 visitas Y los I4 ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? No había visto esto Tiene 50.000 visitas Orsan, hijo Te estás hinchando, ¿no? A mi costa Repórtalo Que no, me da igual Vamos al lío, chicos Muchas gracias a las casi 7.000 personas Que estéis aquí Solo para apoyar los drops Hijos de puta Luego no vais a venir a mi canal Pero no pasa nada, chicos Os los voy a devolver Con unos anuncios Siempre que pueda O sea Tú te vas a llevar Tu beta Y yo mis anuncios No estaría ¿Qué es eso? Una cinta de noticias Salimos ganando la guerra Pero no la ganamos La cinta de noticias No hay que ir a la guerra Pero no hay que ir a la guerra Pero bueno, pero... ¡Jaja! ¿Qué es este? ¿Qué es esto? Pero qué cojones pasa Espera, acá Esto es surrealista ¡Hostia! 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 ¡Que gato! ¡Que gato! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay! 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 ¡Están bien! ¡Me cojones! ¡Quid joder! Que no para donde llegar empleados y se vuelven locos ¡Sal de ahí! ¡Bafita! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡No sé qué! ¡Me suda la polla! Vamos a los comentarios Depende de lo que necesites Esparar una ayuda está bien, pero no hace milagros En mi caso ayuda a mantenerme más tiempo señalando al norte Carita sonriente Me la pone como la pata de un perro Me la pone como la pata de un perro envenenado Como un tanque apuntando a un campanario Como un gasoducto ruso Y las venas que parecen plástico Las venas que parecen plastidecor de color morado Mi mujer muy contenta Le doy como un cajón Le doy como un cajón que no cierra La pones de arriba Como un ciego a un interruptor de luz Como un sordo a una campana En definitiva De lujo A la puta esa ¿Cómo sabés que es puta? Yo mire las pintas que me lleva No me jodas No, prostituta Mira, mira, mira Hostia, es un completito en el día de puta madre, macho ¿Me puedes dar tu número? Vanila ¡Eh! ¡Mero, mero! ¿Qué lleváis ahí, hijos de puta? ¡Ay, Dios mío! ¡Venga! ¿A dónde vas? ¡Bájate los pantalones! ¡Que te bajen los pantalones! ¡Que te voy a surrajar! ¡Que te bajen los pantalones! ¡No me jodas! ¡Venga! Escucha, escucha Esto ¡Ey! ¡A un momento! Esta escena ha vuelto, ¿eh? ¡Un momento! Porque es que esto Hay dos negros aquí Y yo aquí arriba O sea, un momento Esto ya es lo más O sea Aquí también Aquí se creó otro meme también El de la linternita La linternita Este fue otro meme también Y justo porque me partí la polla En el momento Mira, tú fíjate Estoy aquí atrás Aquí O sea, dale ¿Puedes decir que ver cómo llega a la zona de las tiendas? Creo que está en la calle detrás O sea, a ver si me ha quedado la caranchoa O sea, a ver si me ha quedado la caranchoa Caranchoa, si te doy una vaca Es el tío Es el mismo tío Es el mismo tío Es el mismo tío Es el mismo tío, loco Toma, caranchoa Intentamos entrar por este lado Hay cos... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué bicho sea ese, coño? ¡Ah! ¿Me matan o qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Gente, que me van a matar! ¡Me cago en la puta sal de aquí, Sergio! ¡Hijo de puta! ¡Ni nave! Se la han llevado, chicos Mirad dónde está Ahí está ahí, ¿no? ¡Oh, corre, corre! ¡Aquí yo no vuelvo, vamos! En parkour a este juego, vaya Hasta luego La polla, que me la rompe, chicos No voy, ¿eh? ¿Tú? 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 ¿Qué haces un chico? Muchísimas gracias Turquía ¿Qué es que el polla es o qué? ¡Hijo de puta! ¡Mierdas! ¡No tengo el sanity otra vez fatal! ¡Loco! ¡No, a ver! ¡Tan allá del garaje! ¿Vale? Aquí la tienes, machote Venga ¡Joder, Dios! ¡Saltó el vida y el corazón! Hola, necro Soy el Sobel Morado Ese que dices Tú quieres que salga ¿Pero para qué? Si no me Vas a usar No voy a poder Pegarme de hostias Por ahí Ni siquiera Sacar la chorra A pasear Vete a tomar Por culo Que tengo más pelo Que tú Y soy una rana Chicos Acabas de salir En First Day Sí, porque he venido Con tu puta madre ¿Qué he quedado con ella? ¿Te parece? Chicos Ya lo he tocado en los cojones Eres el puto amo Eres el puto amo Eso es lo que tú eres Es un campeón de verdad Que tenga un poquito de ataque Tipo lucha A tiranita Así que lo va a destruir ¿No? ¡Hostia puta! ¡Me cago en la puta! ¡Chicos! ¡Que ha salido Shining, loco! ¡No! ¡Wuuu! ¡No te creo! ¡No te creo! Nada, ropa no va no Ya la compadre Hay que sacar esto Solo hay que hacer esto No hay que hacer otra cosa ¡Me cago! ¡Let's fucking go! ¡Let's fucking go! ¡Let's fucking go! ¡Let's go! No me lo creía, eh No me lo creía No me lo creía No me creía que era Pero he visto ¡No! Esto nos escapa, eh Escucha, paramos el barco, ¿no? ¡Qué padre! ¡Hostia, me está reorientado Tío, quita ¡Hijo de puta! ¡Pula boca! ¡Eso está un toque! ¡Está un toque! Recordad que nuestro nuestro barco es ¡Reparadse de falta! ¡Aaah! ¡Muere, ratón! Ni igual ni pollas ¡Chicos! ¡Wupeamos o qué? ¡Aguantad, eh! ¡Babilado! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡No! ¡No! Dios 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 Oh Dios 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 Eh a ver si va a salir un apoyo o algo De Cuidado eh con la propaganda porque yo veo mucho Porno y te sale Sabes como funciona, ¿no? El navegador Depende de lo que tú veas, eso es lo que sale Entonces yo veo muchas, mucho porno Entonces suele salir, que tenés que tener cuidado Eh, sí, sí, ya vimos chicos, eh No tengo un presentimiento Vale ¿Qué debería hacer hoy? Tiempo libre Yo muchas veces quiero desahogarme entre comillas Y partir la puta cara a la gente y acuchillarles, ¿sabes? Si me siento guay, es en plan Me relaja matar a peña Me relaja Mato a gente, mato a novatines Lo marco Que alguno se calienta, pues te campeo Que te pones tonto, pum, te tuneleo ¿Entendéis por dónde voy? O sea, está guay ¿Entendéis? O sea, quiero decir Ladies and gentlemen We got him When today my son comes Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas